Música Allá en la playa de Nahuatl se ve purita candela Allá en la playa de Nahuatl se ve purita candela Allá vienen los bomberos y es mi merengue que suena Allá vienen Nahuatl oyendo fuego y es mi merengue que suena Y allá vienen los bomberos Allá vienen Nahuatl oyendo fuego y es mi merengue que suena Y allá vienen los bomberos Desde chiquito mamá, me enseño a bailar merengue, desde chiquito mamá, me enseño a bailar merengue, aunque yo sigo chiquito y el merengue me derriegue. Ahí viene Inagua, cogiendo fuego, y en mi merengue que suena, y allá viene el lobomero. Ahí viene Inagua, cogiendo fuego, y en mi merengue que suena, y allá viene el lobomero. Inagua, cogiendo fuego, y en mi merengue que suena, y allá viene el lobomero. Inagua, cogiendo fuego, y en mi merengue que suena, y allá viene el lobomero. Ahí viene Inagua, cogiendo fuego, y en mi merengue que suena, y allá viene el lobomero. En la línea del Cibao, se ve purita candela, en la línea del Cibao, se ve purita candela. Allá viene Inagua, cogiendo fuego, y en mi merengue que suena, y allá viene el lobomero. Ahí viene Inagua, cogiendo fuego, y en mi merengue que suena, y allá viene el lobomero.